Esta noticia que dice que Hacienda pactó con el hermano de Sánchez a espaldas de la juez antes de entregar el informe. Hacienda dio trato de favor al hermano de Pedro Sánchez para blanquear su situación ante la juez. El fisco permitió a David Sánchez dar explicaciones sobre su situación fiscal en un trámite de audiencia totalmente anómalo para aclarar su polémica situación fiscal que a otro contribuyente no se le ofrecería. Antes de realizar el informe que le había pedido a la juez que la investiga al hermano del presidente del gobierno, la agencia tributaria le solicitó más información con la que elaboró un texto exculpatorio que asegura que ha pergeñado atendiendo exclusivamente a la información que consta actualmente en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administraciones Tributarias y a la documentación facilitada junto con el oficio de este juzgado para limpiar su situación y poder justificarse ante el juez, la agencia tributaria le pidió al hermano del presidente del gobierno que aclarase diversas cuestiones. Bueno, esto amigos es que es más de lo mismo. Utilizan a la hacienda. La hacienda es hacienda que nos tritura a impuestos, que nos machaca, que nos trata como delincuentes a todos los españoles, que si te falta un centavo por entregar te mandan 50 cartas, te mandan 50 inspecciones. Esa agencia que no te deja ni respirar, que directamente te machaca, señor Vera, es la que ahora, según esta información, está colaborando con un presunto delincuente para limpiarle porque es en el mano del presidente del gobierno. Sí, este es un asunto particularmente que llega con mucha facilidad a todos los ciudadanos porque, como usted ha dicho, efectivamente los casos en los que la agencia tributaria ejerce una tarea de acusación más que evidente y que ha afectado a numerosos empleados, empleados públicos, empleados privados, pero también a muchos autónomos que tienen una vida muy difícil, que ganan poco dinero para todo lo que pagan y que encima te viene la agencia tributaria y que a lo mejor resulta que, no sé, puede tener razón o no, pero todo el mundo puede tener un momento en el que efectivamente las cuentas tu asesor no te lo haya hecho bien y si te persiguen con ahínco como ocurre con frecuencia, pues perfectamente te puede caer algo. Entonces, claro, en el caso del hermano de Sánchez es que vemos tantas cosas raras, estamos a decir lo mismo, es que estamos viendo tantas cosas raras entre ellas, por ejemplo, ese informe de la agencia tributaria, eximente para él, que no lo firma nadie. Dice, bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues se lo tendrá que firmar alguien, ¿no? Alguien se tiene... Claro, los funcionarios que se cuidan mucho, porque ellos saben que al final son responsables con su firma y con su nombre. Entonces los funcionarios dijeron, bueno, esto hay que decir tal, muy bien, y a ver, ¿quién lo va a firmar? Y todo el mundo callado, claro, ninguno lo quiere firmar. Y entonces, yo creo que debe ser de los pocos casos. Usted, doña Arancha, que tiene más experiencia en la administración pública, igual nos puede ilustrar. ¿Le gustaría usted saber quién está detrás de ese informe? Pues lo tenemos, ¿eh? Miren lo que dice la noticia. Dice, Hacienda señala a la juez a tres altos cargos como autores del informe fiscal de David Sánchez. Dice, la agencia tributaria extremeña ha respondido a la juez que instruye la investigación contra David Sánchez, David Zalazágara, hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en relación a sus bienes y sus obligaciones tributarias con Hacienda Española, que los autores del informe de Hacienda sobre David Sánchez Pérez Castejón son los tres cargos más altos de Hacienda a nivel regional en Extremadura. Los supuestos autores son la delegada especial de la agencia tributaria en esta comunidad autónoma, Clara Isabel Santos Diegues, el jefe de la agencia a nivel regional, Emilio Hurtado Baliño, y la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín. Ahora la juez deberá decidir si llama a declarar en calidad de testigos de momento a alguno de ellos para que aclare las numerosas lagunas que presenta el informe sobre la fiscalidad de David Sánchez. Pues, señora Doña Lancha, esto es ya... Es de traca. Usted como funcionaria que es, ¿se jugaría su dignidad, su dignidad, su prestigio para firmarle un informe fake para que un presunto delincuente se librara de la prisión? Pues, por supuesto que no. Lo que pasa es que yo he sido de las que he dicho que no y luego me han cesado, pero es que es mucho mejor que tecesen que acabar imputada. Oye, que lo firme el ministro, que lo firme el delegado del gobierno, que lo firme quien quiera, pero desde luego que yo no, ¿no? Y luego, un informe sin firma no es un informe desde el punto de vista jurídico. Punto. O sea, ese informe es como si no existiera. Le han enviado un papelajo a la juez, pero el hecho más relevante de toda esta historia es que cuando la juez le pide el informe a Hacienda, no es para que avise al investigado, porque lo que han hecho ha sido, oye, mira, es que tengo que contestar esto, ¿me puedes dar cierta información? A ver cómo lo podemos hacer. Entonces, eso es una gravedad. Yo creo que la juez, si... En fin, lo ve como lo estoy viendo yo, seguramente les diga, ¿y ustedes por qué han llamado a este señor y le han dado información y le han dado pistas? Porque, claro, a él le permite tener una defensa en una investigación que ya está advertido. Eso es lo primero. Y luego, lo último, nunca Hacienda hace esto. Nunca, nunca. Creo que sí que hubo un caso, pero que no tenía mediación judicial, donde se les avisó a ciertos millonarios que tenían una situación un tanto irregular y les permitieron, de una forma un poco escandalosa, hacer un proceso de regularización. Ahí estaba Botín y tal. Pero esto nunca se hace. Y desde luego, que con el autónomo, con el de la PYME, con cualquiera de nosotros que hayamos tenido que hacer una regularización, porque hemos tenido unos ingresos fuera de plazo, me refiero, y que es absolutamente legal y normal, y no hace nunca esto. O sea, la Hacienda nunca hace estas cuestiones. Y el hecho de llevar a un juzgado un informe sin firma, yo creo que a la magistrada o a la juez, no sé qué cargo tiene exactamente, es que yo creo que le ha tenido que llevar a los demonios, porque es una tomadura de pelo. Y sabiendo cómo funciona la agencia tributaria en España, que es que, en fin, que produce pánico cada vez que alguien recibe una carta de la agencia tributaria. Y yo creo que lo del caso del hermano de Pedro Sánchez, como no es su mujer, y es verdad que está implicado de otra forma, pero es de un abuso de la posición de poder para que, de manera evidente, pague menos impuestos en España, que es evidente que estaba pagando y que lo sabían, porque estas cosas las controlan. Y encima cobraba del presupuesto público. Es que es absolutamente indecente. Es indecente para toda la gente que estamos pagando impuestos y que está agobiadísima con una presión fiscal que es confiscatoria. Y yo creo que lo más triste de todo esto es que la gente que vota Partido Socialista esto les parezca que está muy bien. Entonces, a mí me duele casi más el tema moral que dices, pero ¿cómo puede ser que hayamos llegado a un punto donde hay un montón de españoles que les parezca que esto está muy bien porque lo hace el presidente del gobierno y esto está claro que han venido a apropiarse de nuestro dinero y de lo público? Por un lado, el informe precisamente no detalla cómo se ha producido ese incremento patrimonial del hermano de Pedro Sánchez, sino que eso también llama la atención y la posible evasión fiscal que haya podido cometer en un momento dado el hermano de Pedro Sánchez. Por otro lado, como bien tú comentabas, Arantxa, moralmente me parece bastante rechafable que una persona que encima es el hermano del presidente del gobierno que tiene que dar un poco de ejemplo, porque al final, quieras que no, tu hermano es presidente del gobierno y tiene que guardar una cierta reputación a nivel nacional. Este residiendo supuestamente fiscalmente en Portugal, o sea, no vaya a trabajar, que esa también, o sea, es cobrando un sueldo de casi 60.000 euros. Una persona que no va a trabajar, o sea, todos los que trabajamos en empresas privadas no van a trabajar un día o dos y al día siguiente está despedido. O sea, esta persona está cobrando durante años sin ir a trabajar, algo ya que me parece bastante chocante teniendo en cuenta muchas veces los sueldos como están en España y no hablamos de la gente joven, y por otro lado, lo que comentaba antes es cómo el entorno de Sánchez hemos visto que está medrando económicamente, o sea, el hermano, la mujer, es decir, se ve realmente cómo la mano de Pedro Sánchez ha metido, ha utilizado los resortes de poder precisamente para que su familia mejore económicamente. Y bien es cierto que las tres personas que ha revelado Jesús Ángel de la Hacienda Pública, de la Hacienda Extremeña, me gustaría saber qué cargo tenían antes de que llegara el presidente del gobierno al poder, es decir, porque lógicamente trabajarían en la agencia tributaria, pero probablemente no tendrían sus puestos de responsabilidad, sino que han crecido profesionalmente hablando a raíz de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, es decir, estamos viendo que la Hacienda Pública se ha convertido en una Hacienda Política, es decir. Pero es que el deterioro de la administración durante bastantes años, y yo esto lo he vivido, porque yo soy funcionaria desde hace 20 años, antes trabajaba en lo privado, pero yo he visto el deterioro, yo he visto que por nada, o sea, realmente por tomarte un café con alguien que tiene un altísimo cargo, un ministro, un secretario de Estado, y es una sumisión al poder, porque no pasaba absolutamente nada, porque el que hacía eso vivía muy bien, y bueno, tenía ciertas productividades, no estamos hablando de mucho dinero, no estoy hablando de, pero que ha habido una sumisión por parte de ciertos funcionarios al poder que a mí me dejaba perpleja, y al final pasan estas cosas, y esta gente, yo siempre lo he dicho, esta gente que hace estas cosas, pues a lo mejor tienen suerte en la vida y nunca pasa nada, pero luego te encuentras con un fango, fango de verdad, del que decía el presidente del gobierno, pero en el que participa todo el poder, y lo van a tener muy complicado, porque si los jueces hacen lo que suelen hacer, y es que muchas veces queda esculpado el alto cargo o el político, voy a decir el político, y quien al final tiene la responsabilidad es el que ha firmado y el que tenía la obligación de haber preservado el ordenamiento jurídico y haber cumplido las leyes, y entonces yo creo que si tenemos que sacar algo positivo, y me duele mucho porque no dejan de ser compañeros, pero es que tiene que ser ejemplarizante, o sea, no pueden estar pasando estas cosas, y cuando vemos lo que se firma, lo que no se firma, y hacer la vista gorda, bueno, pues que sepan aquellos que tienen cargos administrativos que no son, que son libres de designaciones, pero que no están tan cercanos al poder como puede estar un secretario general, un secretario de Estado, y que son funcionarios que sepan que los primeros que van a tener responsabilidad van a ser ellos, porque el político siempre va a decir, a mí me dijeron que se podía firmar, y eso es lo que hacen. A mí lo que me sorprende es que los que hemos trabajado como autónomos, que bien sabemos lo difícil que es trabajar de autónomo en España, y los que hemos sufrido inspecciones, es decir, que esta persona no haya tenido ninguna investigación precisamente por parte de la agencia tributaria, teniendo en cuenta el exacerbante incremento patrimonial que ha tenido en un periodo de dos o tres años, que han pasado de casi 300.000 euros a más de un millón y medio de euros, es decir, eso Hacienda, o sea, ¿qué controles tenía Hacienda? Lógicamente, no tenía controles porque era el hermano de Pedro Sánchez y no quería investigar eso, porque eso, realmente Hacienda tiene una serie de controles a través de las entidades financieras que en el momento que ese incremento patrimonial que no se sabe dónde se ha producido, saltan, porque tienen lógicamente unos controles en lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales, pero ¿qué pasa? Que Hacienda, pues son decisiones políticas que se han tomado y ha dicho, no, vamos a hacer la vista gorda en este caso y no vamos a investigar por qué es el hermano del presidente de la gobierno. Esto es ministros que aparentemente también tienen sociedades interpuestas, aquellas que dijo Pedro Sánchez que si un miembro del Consejo de Ministros no puede tener sociedades interpuestas y yo creo que lo que hicieron fue cesar a uno o dos y ahí se acabó. Sí, sí, al ministro de Cultura en su momento cuando llegó a... O Silvia Hinchado Rondo que cobra un dineral y también tiene una sociedad interpuesta. Entonces tengo la sensación de que marcan y dicen a estos sí y a estos no, a estos se les investiga y a estos no.